Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien Hola, hola, buenos días, hola, hola, buenas tardes, hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, 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 y yeh Uuuuh Poche, me corté chasquilla, pero no se ve Espérense Él llegó tarde al bien, bien, pero llegó, llegó Eh, eh, ah, mi mamá está grabando Ay, se me ve, pero bueno, estaba lindo Estaba lindo, chica Eh, Pochis, estamos sacando las cuentas Y a mí me gusta hacer estas cosas Eh, me gusta grabar estas cosas Porque es la cotidianidad que uno vive Como humano, digamos Sacar cuentas, ver si te alcanza una cosa para la otra ¿Qué queremos hacer? Quiero hacer la celebración del cumple del ALME Que finalmente quedó en Eh, quedó en Que ella quiere ir al McDonald's A la cama saltarina y el bubble tea Y el día antes esperamos las dos en familia Con, con la familia más cercana Una fiestecita de la noche Con musiquita, con todo Ya, eso Eh, así va a quedar el cumpleo de la almendra por ahora Entonces Voy a ver Eh, vamos a poner aquí las cuentas En Enel Está saliendo mucho Mucha luz Setenta Y aparte que una vez me atrasé Y hice como un convenio de ochenta mil meses Y estoy pagando hasta el día de hoy Eh Vamos a poner acá Las contribuciones Que son veintidós Porque mi mamá hizo un Un, un arreglo Veintidós Eh Gas Tengo que comprar dos balones Entonces son cuarenta mil Porque están como a casi diecinueve cada uno Cuando yo me casé El gas que comprábamos nosotros Ahora le costaba nueve mil Nueve mil Ya Eh El internet lo paga el marzo Fin de mes Y a mi mamá le tengo treinta lucas Mamá Treinta lucas Ya Ahí estamos Esos son los Esos son las Como las Las cuentas que tengo que pagar Fijo, fijo Es mapa Lo tengo listo Y El internet lo del marzo Eso Ya Tengo que Pagar las cosas De chain Que me dejé para mí Ahí Eh En mercadería Voy a poner Cien lucas Porque el otro día Fuimos con cincuenta Y compramos cantidad de comida Ya Mercadería Eh Voy a poner cien Porque anduvimos bastante bien Con cincuenta lucas El otro día Y todavía nos queda mucha comida Así que Bien En el mayorista Diez Ojo ahí Pero yo creo que voy a ir al líder ¿Por qué? Por el contenido Porque les gusta más el contenido del líder Que es del mayorista diez Aunque el líder es un supermercado más masivo Pero el mayorista diez Yo siento que tiene cosas más baratas Entonces quizás podemos ir a los dos Eso voy a tratar de hacer Voy a tratar de ir a los dos A ver si Si voy O sea Ahí conviene ¿Cachai? Eh Eso Eso Entonces Eso serían los gastos Fijos Que tengo que hacer este mes Creo que no tengo más ¿Alguien me puede prestar un teléfono con calculadora? Por favor Sí Que el Mati está Está como con sueño Entonces Está como Agarré todo Ya Eh Para la celebración de la almendra Quiero hacer como un cóctel Gracias amor Gracias Quiero hacer como un cóctel ¿Ya? Entonces algo piola No quiero hacer algo muy grande Como al día siguiente Vamos a ir Esa va a ser como la celebración Como de nosotros Como con ella Ahí vamos a gastar más En la cama salterina En el McDonald's En las Babel Tee Algo que se quiera comprar Etcétera Entonces Para la celebración Quería gastar unas 40 lucas 40 lucas En celebración Incluye la torta Y En el McDonald's McDonald's Siempre sale 25 30 Cuando vamos todos Eh 30 más la Este serían 60 más Más o menos Que gastaríamos Calculo yo Ya vamos a sumar todo Y les digo cuánto vamos en total Ahí estamos en 370 ¿Qué amor? Hola No te pregunto Una cosa De la peli ¿De la qué? De los canales Pero no Ay no 532 532 mil Llevamos ahí Mi amor ¿Por qué me la ponen En la tela Mi hermano? ¿Por qué se escucha? Sí pero se los pones Despacito Lo hacemos todos los días Cuando grabamos Ya Ahí estamos en 532 Mil Ya Queremos ir a la playa Menos 532 1, 2, 3 1, 2, 3 Me quedan 168 Ya Para el mes Puedo dejar Los 68 Ahora el punto es Con 100 lucas Voy a la playa Por 2 días 5 personas Pasajes 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 Serían 56 lucas Por lo que cachamos Ahora Con mis poches Me quedarían 44 lucas 44 lucas No No voy dos noches Porque una pura noche Cuesta 30 Y dos noches Cuestarían 60 Entonces podremos ir Una noche Sí pero es que por último Si ya nos vamos Si vamos a pagar 56 lucas Para movernos para allá Por último Quedarnos una noche Porque piensa que Un día llegamos Estamos todo el día No sé qué Al otro día Nos vamos Entonces ahí sería Un día completo Como completo Ya Ya Claro Serían 44 lucas Entonces serían 25 Para arriendo Buscar un arriendo De 25 lucas Como sea Y serían 25 44 menos 25 Para comida 44 menos 25 Son 19 19 1, 2, 3 Comida 19 en comida Eso 19 lucas en comida Para dos días De más De más Desayuno Almuerzo 11 Nosotros compramos pan Hacemos unos fideos Eso no me estresa Eso no me estresa Para nada La comida no me estresa Para nada Porque yo sé cocinar barato Sé cocinar piola Tampoco vamos a ir a llenarnos De No sé A un restaurante O algo así Así que Quizás Si podemos O sea Si dejamos a 100 lucas Y ahí me quedarían 70 Para el mes Para moverme en el mes ¿Cachai? Eso Y al marzo le pagan el 30 Pero de ahí Bueno de ahí nunca queda mucha plata Pero igual es una ayuda Eso Ya pues yo estoy dando la papa El marzo fue a comprar pan No fue mal Esta si la vanca Para bien hacer Pero vamos a ir al queco Vamos a ir al queco Ya A ver si es que hay allá ¿Y venden galletas en el queco? No Pero en el camino Estaría el vecino del lado O sea el vecino de ahí Que él tiene galletas Quizás O en el que ¿Por qué querés comer galletas? Nunca querés comer galletas Qué raro ¿Y mi mamá no tiene ni una? ¿Qué te guste? Sí Ya ¿Qué compraste? ¿Ah? ¿Qué compraste? Pan y brócoli Pan y brócoli Las galletas Pan y brócoli Bacán, bacán, bacán Ahí tenemos once Y tenemos Almuerzo 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 once Almuerzo cena O sea una comida al día Ya Poches ¿Qué? ¿Cómo está? Muy resfriadita Porque se quedó con la ropita mojadita Cuando la mamá le dijo que se cambiara Qué rabia cuando Cuando uno le dice Porque nosotros le decimos a la Anaí Anaí Vístete por favor Cámbete de ropa No Estaba ahí con los jeans mojados Con los jeans mojados Estaba con toda la paja Con los jeans mojados Cámbete de ropa Cámbete de ropa Ahora Ahora Ando bañante Que mete ropa Ya mamá Ya voy Fue Pero no sé cuánto rato Estuvo con la ropa mojada Y yo nunca caché Porque nunca me imaginé Que venía con la ropa mojada Hasta que Se para de repente Y lo vemos Está con la ropa mojada Después de la piscina Sí, había Ahí había ¿Cómo se llama? Esto para camber Cerro para camarines Hay camarines ahí Son súper Ah, le están echando a patar Es que no está muy tarde Ya Eh, Pochis Vamos a hacer un chapsu de pollo ¿Me van a acompañar A hacer chapsu de pollo? Sí Ya Qué rico Vamos a hacer Mira, algo así Pues mi niña Una inspiración chapsu ¿Ah? ¿Qué? El paté de papa Ya, Pochis Aquí estamos ubicadas Hola Soy la guatita Cosi Gorda Flaca Gorda Flaca Ja, ja, ja Ja, ja, ja Es muy gracioso Ya Hoy día Ah, ahí sí Hoy día Les voy a Preparar Ja, ya nos arruináis todo Hoy día Les vamos a preparar Un chapsu de pollo Besos a todos Besos a todos Va a venir mi compañera Anaís A hacer una rosa Aquí al lado Así que Uh Uh Y prender los dos Ah, no Yo los prendo los dos Sí, porque Y ¡Suscríbete! 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 Ahí está, ya. Y lo vamos a ir sacando como los... como los arbolitos, ¿cachai? Chicos, porque es para que lo puedan tomar con los palos. Hay que pensar que la idea es que sea un bocado. Solamente la zanahoria es por pedazo, chico, porque eso se... como que se des... se disuelve. También se puede hacer con las manos esta parte. ¡Eso, que rico, rico, rico! Ya huele ya. Ya hay olorcito como a... como a Shopsway. Y la Ana ya dejó listo el arrocito ahí haciéndose. Le dije, podía hacerlo mientras yo hago el otro, así avanzamos. Ya me dijo mamita que seca, mi hija. Seca, seca. Ya. Ahí estamos. Y ahora nos vamos a mirar a pintar afuera por mientras esto se hace. Nos vamos a mirar a pintar el bordecito, que tengo ganas, porque le tengo ganas al bordecito. Entonces, no... no quiero... ya. Ahí. Ahí estoy. Zapallo italiano, zanahoria... ¡No le puse cebolla! ¡Me falta la cebolla! ¡Ay, importante para el saborcito! ¡Es importante! ¡Esperen! Como lo hacíamos en el restaurante. Se partía de la mitad. Y de ahí... se le sacaba la cascarilla. Ahí, ¿ves? ¡Ya! Estoy cocinando muy desordenada porque... estoy muy apurada. Esconde los dedos. Esconde los dedos. Ahí. Listo. Con esto ya estamos. Con esto es como si pudiéramos tener un cebolla y lo voy a poner tocando abajo. Ahí. Ya. Ya, mi niña. Vamos a limpiar aquí ahora. ¿Ya? Todo esto... todo esto es comida, ¿eh? Sí, sirve. Así que yo lo guardo. Esto... esto sirve para una sopa, sirve para un caldo... Para varias cosas. Ya. Lo voy a bajar ahí. Ahí. Bien. De una envoltita a ver si lo usamos pronto en una cremita o algo así. Ya. Y... Vamos con... Esto, mi niña. Que puse... este paño esponja es mucho mejor para cuando no querés que se te mueva la tabla. Siempre pongan algo debajo, por favor, que a mí me da la angustia. Cuando veo a la gente picar así que se le mueve el cuchillo y es re peligroso. ¿Ya? Re peligroso. Ya, mi niña. ¿Estamos? Vamos a limpiar. Vamos a mojar un poquito de eso, a lavar el cuchillo y a la losa. Acostumbrémonos a cocinar y lavar losa al mismo tiempo. hacemos eso, somos la comunidad que lava losas y al mismo tiempo cocina y produce porque si no pues no tenemos que parar de nuestra felicidad a lavar losas bueno, que igual después queda los platos después, o sea, después de usarlo, igual queda los platos esto por ejemplo no tenía nada esto una que otra verdurita, tampoco está tan... lo que sí hay que lavar muy bien, muy bien es el que tiene el pollo ya, lavo y vengo ya, ya me niñé vamos ya, ahí nomás lo voy a bajar y lo voy a tapar para que con el mismo vapor se vayan cocinando las verduras ahí ya va lo que tú sientas que tiene que estarse cocinando la verdura porque a mí me gusta más blandita, no tan al dente eso, le voy a poner un poquito de agua un poquito de agua y le voy a poner al tiro un poquito de soya se fijaron que no le he puesto sal a nada, ni condimento a nada soya así como para que bañe todo y nada, lo dejo así nomás los mismos sabores de esto le van dando el saborcito rico ahí, vamos a volver de abajo para arriba después voy a venir de nuevo a hacer esto mismo de abajo para arriba y listo es una manera deliciosa de comer verduras porque lo presentáis en vez de un pollo con verduras lo presentáis como un churro todo el mundo come verduras existentes ya ahí, ahí lo tapé para que se vaya haciendo con sus mismos jugos y ahí voy a ir para afuera ahora vamos a ir a pintar acompáñenme ahí es donde quiero pintar ven ustedes eso, mis niñas ven ustedes ese detalle ahí, aquí el problema ay, no tengo brochas estoy bien estúpida ay, no puedo pintar nada se me olvidó ir temprano a comprar las brochas bueno, voy a poner acá el borde eso me falta poner ahí el borde ¿se acuerdan que acá pusimos como un scotch? ya ha funcionado bastante bien ven este ha funcionado bastante bien hay que estarlo limpiando casi hace mucho tiempo porque acumula polvo pero eso voy a hacer ya acompáñenme a hermosear un poquito esta situación ah, yo vi por acá ¿Alme? el scotch negro ese borde ¿lo viste? en la pieza ¿dónde? en el escritorio bueno, en el escritorio ahí le vamos a hacer un bordecito espectacular amo amo ese detalle que es tan chico y que es, no sé si entonces se nota tanta diferencia tengo que limpiar los biseos pero bueno gracias mi amor repásate huele exquisito huele exquisito, ¿eh? y es un pollo con verduras si lo pensas entonces aquí nos hacemos la letra porque es exquisito huele exquisito exquisito ya, pa' acá dímelo yo el sol se limpia los Speedway uno más estamos listos espectacular ya vamos a limpiar el tiro de los Adel pero en este solamente lo vamos a ridiculous o sea, buscando una un agorócoli 1,2,3,4, está ahí está el chapsui, ahí está el arrocito ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Pasa? Sí ¿Ya? Ah, para que no se viera ¿Y qué suena? ¿Dónde está el gran sabor teniendo el gran sabor? Mira, mi madre está viendo el vivo Lo ha tenido en el bolsillo Ah, que justo estaba escuchándolos Oh, sorry, voy a ponerle pausa Ustedes, a ver, Almendra y tú con... Con tenedores Con tenedores, nosotros con palos Ya, vamos, me llevo esto Esto, y esto Vamos Ahí, y me falta el plato del mati ¿Lo han visto? ¡Vamos! ¡Vamos para allá! Mi niñita está preparándole este hermanita ¡Oh! Así quedó el chapsui, ¿ves? A los chinos Así quedó Bien rico, jugoso, espectacular Espectacular Y está maravilloso Maravilloso corazón, maravilloso ¡Ay! ¡Oh, que sea bueno! Terminando, ya dice ¿Vamos a comer tres puntos de sal? ¡Ay! ¡Casi! Un poquito Ya Esto es para la alme Al mati Lo voy a servir para que se enfríe luego Ya, amor Ya, amor, es el tuyo Le pongo el plato ¿Cómo nomás? ¿Ah? Le pongo el plato No, todavía no Para que se enfríe Sí, por mientras sí Por mientras se enfríe Póngaselo ahí No estoy diciendo No estoy diciendo nada Nadie me desautoriza acá No estoy diciendo nada No estoy diciendo nada Nadie me desautoriza acá Nadie ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, es que loca tu reacción Ya lo duele Me sorprende Como no pensé que me quedé confiado ¿A la orilla? Yo creo que cubra arriba Ahí, era donde medimos O no, lo medimos acá Ah, no, para desde ahí Ah, no, ¿es así? ¿es así? No, ven bien, sí Era así, ahí Lo que pasa es que ahí queda bien, po Ahí queda perfecto Pero arriba le podemos poner otra cosa para el borde Le podemos poner un... Un... guardapolvo Tenemos Millones de guardapolvo ¿Ah? ¿Esos que se pegan? ¿Tenemos? Miles ¿Legro? No, po, guardapolvo, guardapolvo Guardapolvo, ¿como no veo antes? Tenemos para pegar uno así entero Ah, pero la vi Ah, ya Guardapolvo Ya, ahí mira ¿Te gusta así? Sí Ya, le damos lo más entonces Pero no, te voy a dar algo acá Yo me sigo por poder, por ser pintada aquí o no Ah, también, pues Buena idea, o deberíamos pintar antes y después poner los cuadrados Sí ¿Pinté por el tiro, po? Ya ¿Dónde hice la pintura el otro día? ¿Tú la viste? No, no la vi Parece que está allá afuera, ¿o no? No sé Seguro porque yo no tengo que haber estado allá afuera Ya ven ¿Porque yo? ¿Porque yo? Ya, voy a cortar Y voy a avanzar, pero Cansar Ya avancé harto Se fijan que pinté esos bordes que estaban todos horribles Sabiendo que yo me he dado cuenta Las casas de millonarios, la única diferencia que tienen con las otras casas que no son tan de millonarios Las terminaciones Bueno, aparte de la plata La infraestructura Pero las terminaciones son muy importantes Eso es mi consejo que te puedo dar Como que Youtube en solidaridad ¿Ah? Entonces el que está allá No, el que está allá es una... Una... Un barniz Ya, lo encontramos Vamos a pintar primero ¿Se entendió el proyecto, cierto? Sí, ya A ver, siento que están muy arriba ahora en este momento Siento que tienen que ir para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Eso, vete, ya Como la vida misma Ya, entonces Miren como la almendra Dejo la... La sandía Me encanta Como para... Para que comiéramos todo así Fácil, ¿pocachai? Me encanta Trabajo en equipo Ya, entonces voy a... Esto lo voy a mover Este es un arroz Que es el que voy a poner en la sopa después Porque después de esto vamos a hacer una receta de sopa Mi niña Sí, mi niña Así somos Ya Por encima se te nota que te craigó el poquete Yo también pego una pisteta Ah, eso te voy a decir que justo lo voy a... Hay que tener mucho cuidado amor Que no se caiga ningún chorro en ningún lado ya 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 Porque... Si no es el trabajo doble después Y ya está lindo en los otros lados ¿Qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué? ¿Por qué está acá? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? No, 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 no ¡Ay, me gustó! ¿Quieres que pintara yo? No, no, no Yo pensé que van a hacer los dos Sí, pues vamos a hacer los dos ¿Por qué? Tú queres que no querís pintar suelo Me imagino Obvio Yo como pinté suelo el otro día te entiendo ah que? habla fuerte que no te escucharon las poches que? como que va a hacer cosas? ah se queda bien no, esta por el medio nomas la pintura asi mira, tenes que meter ahi es que se hace como una capa si pues si bueno, no me hice un paso para abajo, pero es que el otro día lo rompí con un cuchillito ah si porque se hace como una capa una capa de superhéroes ya, vamos a hacer un timelapse de esto porque es fome o no? yo voy a partir de acá de allá de la esquina de acá por encima se te nota que te traigo el piquete este esta es de la otra vez este color morao es de la otra vez yo tambien tengo una jeep esta si, por morao, era morao y sandía la tengo full esta con todos mis shorty dejamos el miedo en la gaveta cuida con lo que sube para la story si necesito un cabello para hacer pintura esto puede embarrar algo abajo yo he visto fresco de la niña con pintura podemos hacer un vivo pintando, no? pintando? si puchis, en vez de un timelapse vamos a hacer un vivo asi que volvemos con todo pintadito ya no fue mal no, nadie habló en el vivo no, no, no no, no no, no, no que dijo ahi? eh, martes no te vas a emitir un barque no tiene que haber avisado el youtube conchito yo pensé que iba a correr el refri para adelante lo di por hecho me he quedado porque lo dejas cerquita me imaginé que estar arriba de un pisito no tiene que haber mirado no se porque lo tiene que haber mirado asi como analizar hola 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 ¡Hola! ¡Va! ¿Qué pasa? Discusión ¿Qué pasa? ¿Una bomba? Discusión ¡Ay pobrecito! Dime que vive... Dime que vive en el barrio fino Si vives en el barrio fino Hola Hola Te invito a jugar y a reír ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ten las de ahora! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ten las de ahora! ¡Ya! ¡Ahora sí! 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 ¡Suscríbete! 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 profesional. Yo activando mi balerina, mi niño, yo te activo la balerina. O sea, ¿qué dijo? No puedo activar yo mi balerina. ¿Qué dijo? Mi poche dijo. Ya lo voy a hacer así, no más, chao. Están limpias. Voy a estar lavando yo extra. ¡Ay! Suena la boca. Ya. Miren, vamos a comenzar poniendo, ¿se acuerdan que quedó la mitad de una cebolla acá? Partiendo, poniendo, vamos a comenzar poniendo la mitad de una cebolla. A ver. Esto estaba todo lavadito y todo limpiecito. ¡Ah, porcia! Se entiende que lo estamos usando para cocinar, pero después lo guardé. Ya. ¡Ahí! Vamos con la mitad de la cebolla, así nomás. Chao. Bueno. La zanahoria, la voy a picar, pero a grueso modo nomás. A grueso modo. Comienza a hacer una sopa o un caldo. Después todo se va a poner blandito. ¡Ah! Lo primero que tengo que poner es el pollo. Tengo acá una pechuga de pollo que dejé descongelando un rato. Tampoco está tan descongelada, así que no se preocupen si no dejaron descongelando. Yo, mira, ¿cuánto le habré sacado? Una media hora antes nomás. O sea, sigue media... Aquí por aquí está blandita, pero por aquí está durita. Vamos a poner ahí. ¡Ay! Me gusta sacarle el cuero. ¿Dónde se queda? Espera. ¿Quién colga acá a ustedes? Sí, amor, se busca y busca cosas y no encuentra nada. No sé, amor, pero un pinche también puede ser cualquiera. Si no, no importa. ¿Cosa una así nomás? No, no importa. Yo lo salto nunca. Sí, pues yo sé el pelo salto nunca, pero yo ya estoy ya. No importa. Ya, ahí. Le saqué el cuero y voy a usar este mismo para la basura. Ya, y voy a usar estos pedazos que me quedaron de adentro. Los voy a poner así, cortados así. Después esto entre medio de la sopa no se nota y le da como una... Esto se pone blandito y le da como una textura, no sé. Me gusta a mí. De ahí les voy a mostrar cómo queda. Acá tengo otro. No sé si me escuchan bien desde ahí. Espero que sí. Ahí. Eso, para acá. Ah, la zanahoria era lo primero. Siempre la zanahoria primero. Siempre se cocina primero. La zanahoria y la cebolla. Porque es lo más duro de la zanahoria. Se le dice volvido otra vez. Ya, ahí está. Lo voy a cortar así. Mira, si yo te hago un caldo y encuentro que es lo más rico que hay. Y con contenido, con cosas que quizás no se nos hubieran ocurrido meter una sopa como el zapallo italiano, por ejemplo. Yo cuando hago la dieta keto, ¿cómo así? ¿Sin la zanahoria? Con todo lo otro. Pero te queda espectacular y te llena. En la dieta keto hay que ponerle aceite de oliva, en buena cantidad y buena cantidad de sal porque al no consumir carbohidratos, el cuerpo elimina demasiado líquido. Les falta sodio, básicamente. Hay que cuidar los electrolitos. Los electrolitos con caldo hueso, etc. Los electrolitos son los que... o no. No sé qué voy a decir, amor. No, por lo menos, los electrolitos. Este es el tallo del... de esto. del árbol. Del árbol. Y también lo vamos a poner. Le vamos a cortar la parte de abajo. Ahí. Le vamos a cortar un poco por fuera. Le vamos a sacar así un poco de... como para que no tenga ese como hilo. Ahí. Pero esto es rico. Entonces lo vamos a cortar. Chiquito igual, porque si no... ¿Qué es muy duro? ¿Ah? Chiquito igual, ¿eh? Ah. Ya. Chiquito igual, chiquito igual. Así, ¿ve? Mire. ¿Y si tú estás comiendo ahí? ¿Cuánto? ¿Alguien me puede dar el tejido? Por favor. Ah, que te vas a... ¡Oh! ¡Vos pa' allá! ¡Vos pa' allá! Eso es de sal, no sé de sal. Yo se lo comí y tu papá no lo comí a mí. ¿Ah? Huele rico. ¿Huele rico? Sí, huele rico. ¿Huele rico? Sí, es verdad. Mi mamá se comió aquí yo con mi hermano. ¿Comieron fideos? Sí, huele. Las hojitas del brócoli también sirven. También se comen. Todo rico. Pura vitamina miliña para el cuerpo. ¿Debo otra esta que está vieja o no? ¿Ah? ¿Debo otra esta que está vieja? No, esta nomás vieja, no importa. Ya. Sí lo cortamos porque no entró nadie. O sea, no hablaban. Ya. Sí, se hablaron. Con ese, hablaron después que nos fuimos. Sí. Con ese, voy a rayar como si fueran fideos. No, mejor con uno más chico, con este. Para que quieran como fideos de sopa. Miren. Esperen. Vamos a hacerlo acá. Miren, así a lo largo, a lo largo. Así. Y si no, como pueden, nomás pon. No pueden así, así nomás. Amor, ¿podría hacer eso por si por mientras? ¿Qué lo que? Miren, les van a quedar así unos higuitos. Eso se los ponen al final cuando ya esté casi lista la preparación. Le ponen eso para que, para que quede rico. Para que tenga como un cofundia. Si no tienen fideos, les sirve o si están haciendo dieta quieto o si son diabéticos y no pueden comer fideos. Esta receta es espectacular para quienes no pueden comer azúcar o no consumen carbohidratos. ¿No le ponen la zanahoria nomás? Bueno, depende, pues. Depende de la idea que estén siguiendo. Hay gente que no consume zanahoria y hay gente que sí. Voy a irlo como cocino, vamos. Como sea. Voy a llevar esto que es azúcar. Ya. Vamos a mover. ¿Cómo están? ¿Ah? ¿Cómo están? Sí, qué loco. Eso también es rico con limón. Así el zapallo italiano rallado con limón es espectacular. Pruébenlo. A mí me lo recomendó una pochi cuando ya estaba haciendo dieta quieto. Y... ¿El distrito? Sí. Es fantástico, delicioso. La verdad que es delicioso. Y es sorprendente porque tú no te imagináis que el zapallo italiano cruz va a ser tan delicioso. Y ahora vamos a poner sal. Y ahí el condimento que usted quiera, o el condimento que usted use siempre. Y ahora vamos a ponerle un poquito de pimienta. Oreganito. Bueno, y polvo, un poquito más. Y ahora vamos a ponerle un poquito más. Y ahora vamos a ponerle un poquito más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te queda el pelo? Ya, ahí estamos Entonces a esto Voy a poner agüita Ya, ahí lo vamos a dejar así Voy a poner un poquito más de agua Ya Así se ve lo que está haciendo el marce Y así se ve Cómo está quedando la sopita Con esta sopita, mi niña A usted se le curan las penas Mi niña del corazón Con esta sopita, mi niña Usted se siente viva, empoderada Mi niña Con esta sopita, mi niño Las peleas con los compañeros de trabajo Se olvidan Usted vive feliz Su vida Listo, morda mi vida Ahí nomás se le apapeló el charco Y así le quedan más grandes También son ricos así Vamos a dejar esto Y vamos a venir con el pollo Usted cocinado Y vamos a poner eso ¿Cómo está? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la carita? ¿Mati? ¡Ay! Tiene tutito Me cocinado Me coso El mocio ¿Qué? Ya pochis Miren Aquí ya separé Corté como en cuatro partes O sea Separé la carnecita de los huesos Y después la corté como en cuatro partes Y los huesos también los corté Ahí se me empeñaron Pero Ahí sí Entonces dejé así Ya están cosiditos los huesos Acá tengo El zapallo italiano Lo vamos a meter adentro Esto podría simplemente comerse así Pero como yo tengo ese arroz Que me quedó de la tarde También lo voy a usar Y así llenamos más las guatas Esto más que seguro Que me va a quedar para mañana El desayuno Con pancito O solo Si es que queda harto Se le pone más agua A la olla Y ya 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 Y como todo esto se va a cocinar No hay contaminación cruzada Entonces no hay problema con eso Listo Y ahora le voy a poner más agüita Porque está muy espesa ¿Ven? Que se espesó inmediatamente Ya Le voy a poner más agüita Voy a rectificar los condimentos Un poquito Y le vamos a poner el arrocito Ahí Para que Hagamos más contundente Esta sopita rica Ya Vamos a poner el arrocito El cuco Es una canción Que es el cuco Como Ya Uy está Pero casi que se rebalza Por eso quería la otra olla Que es más grande Ya Me tengo que comprar Una olla más grande Sabéis Siempre ando así Y ahora somos Cinco bocas Cinco bocas Bueno Ya Que fuerte Es muy fuerte Esto es muy fuerte Ya dejémoslo ahí nomás Lo vamos a dejar Voy a venir en Diez minutitos Mira Menos Cinco minutitos A probar esto Ahí estamos Déjame probarle el sabor Primero Al caldo A ver si está rico Ya mi niña Es como una sopa Es como una sopa de pollo Es como una sopa de pollo Pero que tiene como Un saborcito más rico De las verduritas Como que tiene más Un saborcito No sé Especial Pero rico ¿Sí? Para el aroma Ya a ver este brócoli Si es que está cocido A ver Un trozo de brócoli Increíble Agarra un sabor muy loco ¿Ven? Está un poco fibroso por fuera Me faltó pelarlo un poco más Un poco fibroso Pero está rico Súper recomendado Que usen el tallo del brócoli Pélenlo un poco más Que quede un poquito más peladito Por el borde Por fuera Y estamos Después venimos a ver Los resultados Y estamos listos Ya Pochis Está lista Esta nueva preparación En el canal De Key YouTuber Parece Nada Está lista la tortilla Mentira Que están todos flotando Pumirilla Ahí ve Es un menjujes ¿Usted quiere comida Para su perro? No mentira No mentira Está rico Miren Espérense Lo voy a servir más lindo Ya espéren un poco Que no se diga Mira Sabrosa está Sabrosa está Dejen probé Dejen probé Si no está sabroso Yo les voy a decir la verdad Masterchef Masterchef No sé si iría Masterchef Porque se van como No sé cuántos meses O semanas Para extranjero a grabar Y una tiene su cora ¿Ves? Ya En fin Se complicaba Que bien la llamaron Yo creo que sería un personaje divertido O no Yo no sé cuánto Un personaje divertido Pero o no Yo siento que sí Yo sería una buena apuesta Para Para el Masterchef Yo sería una buena apuesta Para la No sé Si por la que Yo creo que la TV Me tendría miedo Pero yo soy muy controlada Televisión Soy muy controlada Yo sé qué decir aquí en mi canal Sé qué decir en el Patreon Sé qué decir O sea Ustedes denme en Patreon Y miren que es loco Así como ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Dije yo ¿Cómo era? ¿Qué es esto? ¿Esto es real? ¿Vale? ¿Dónde dice usted? ¿Esto es real? Qué entretenido Ya Espérense Sí Sí Vamos Pero ayúdenme a servir No sé qué No hay una cocina que vaya mirando Que están aquí de qué De visita De visita No Pues miren Ustedes aquí en esto Todos participamos Cocinamos todos Ustedes también hay No se me va Para otro lado Usted me ve el comercial Usted me apoya Usted me apoya Vendo el comercial Mi niña Ya Eso Uhhh Uhhh Papá Se me hace agua La saco Le voy a poner un hueso Y un tazo de pollo A cada uno Porque los huesos también Perdón los vagaditos Pero también tienen Sus nutrientes Ya Miren Así se ve El plato Ve que no estaba tan espeso Mi niña Ve que no estaba tan espeso Y yo uso Esta escuchar Pero aquí Esa escuchar Déjame tranquila Yo quiero ustedes Escuchar para eso Ve que rico Tome Toma un sobo Eso Otro sobo Ya ¿Qué o llena? Bien Tampoco se van a llenar tanto Porque Tengo contadas las cosas No Si igual les puedo hacer un plato Más agua a la sopa Siempre se le puede poner Ya pochis Muchas gracias Por haber estado En este video completo Muchas gracias Por el apoyo Que siempre me dan Muchas gracias De verdad Valoro demasiado Valoro demasiado La comunidad Que hemos logrado Hacer A punta de puro esfuerzo Años y años Y años De comunicarme con ustedes Hemos forjado algo Muy fuerte Muy firme Acá hay pochis Que llevan 6 años Conmigo La misma Connie Connie Escribe en los comentarios Y pon Yo soy la Connie Por favor La misma Connie Lleva de verdad 6 años conmigo Ella está desde el capítulo 1 De mi primer canal Hasta ahora El capítulo 500 De mi no sé cuánto canal De mi tercer canal Me sigue en todas las redes Y me ha apoyado siempre O sea Eso no lo puede decir cualquiera No sé Yo creo No sé Esto es real Digo yo Esto es real Y no me la creo No me la creo De verdad La comunidad que tengo Son fuertes Son poderosas Son firmes Gracias Son todo lo que necesitamos Para estar bien Ustedes Tener los amigos que tengo Tener la familia que tengo Tener este círculo Es todo lo que necesitamos Para estar bien Ya Gracias Por ayudarme a hacer este sueño En realidad Gracias a todos Quienes ven las pausas A todos quienes donan En los vivos A todos quienes están En el Patreon Apoyando ahí Con 800 pesos O con 2000 pesos O con 7000 pesos al mes Con lo que sea Yo siempre soy Muy agradecida Muy feliz Y hago este contenido Ustedes saben que esto Es lo que yo amo Yo esto lo hago con la guata Yo no lo hago con la mente Lo hago con la guata Hago lo que siento Cuando siento Trato de ser lo más responsable Posible también Porque una también Tiene sus responsabilidades Mi niña En la con cosa acá Acá nos vamos a hacer Aquí la diva Yo la respondo a mi gente Yo les dije Contenido diario Y contenido diario Les he tenido Les dije vivo diario Y vivo diario Les he tenido Porque yo les prometo O sea Les cumplo Lo que prometo Dentro de mis posibilidades Eso Gracias 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 Les amo Bye Y recuerden que Y compartan el video Si es que pueden Comenten cualquier cosa Ustedes saben Ya saben Les amo Bye Bye Cosas gigas